Bienvenidos a Nalda, un pueblo abierto al visitante, un pueblo donde por encima de todo la calidad de vida, el espíritu acogedor de nuestras gentes es lo predominante, pero qué no decir de todo el potencial que tenemos, de todos aquellos recursos patrimoniales, paisajísticos y toda esa apuesta que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento y desde todo el tejido asociativo y los vecinos del propio municipio por proyectar Nalda, por proyectar todos aquellos potenciales que tenemos, que como digo son muchos y que van dando sus frutos y un pueblo cada vez más turístico, con más visitas y con más gente que quiere venir a conocernos y bueno pues os invitamos a conocer Nalda. Nalda es un pueblo cuya tradición siempre ha estado muy enmarcada en la agricultura, de ahí pues que una de nuestras señas de identidad es la ciruela, ese sello de calidad de la ciruela de la reina Claudia de Nalda y que él es una de las marcas que nos proyectan no solo a nivel de la región sino en todo el panorama nacional y es uno de los elementos que junto al patrimonio pues hace una combinación perfecta para que sea un motor de desarrollo, pero sí que aparte de ese espíritu agricultor vamos a decir pues hoy en día la situación geográfica hace que también mucha gente joven se queda en el municipio que es importante para que haya futuro y también por la cercanía con Logroño hace gente que aunque tenga sus trabajos en Logroño se quede aquí en el municipio y sus proyectos de vida se queden aquí, con lo cual en ese reto demográfico que todos los municipios tenemos por delante es un tema que ayuda mucho, donde hay juventud y donde hay niños hay futuro y la verdad que Nalda es un pueblo donde la juventud se queda en este momento en el que afrontamos retos de futuro, pero bueno también de presente porque la situación derivada del COVID-19 ha hecho que la necesidad de la implantación de la fibra óptica en los municipios se haga más latente que nunca, sobre todo en el confinamiento mucha gente que ha tenido obligada a que trabajar desde casa pues esa necesidad de tener una conexión rápida y una conexión que funcione pues se ha puesto muy de relieve, esto no quiere decir que sea solo por la circunstancia del COVID sino que para el futuro, para que los proyectos empresariales, emprendedores y para el propio día a día del municipio pues se pueda vivir en un municipio con todas las ventajas y con todas las garantías que se necesita por la fibra óptica es esencial, en este sentido la llegada de Canet a Nalda y de esa fibra óptica de Canet a Nalda ha sido un momento importante y para el pueblo ha sido una gran noticia para que nuestras empresas, nuestros vecinos pues puedan tener una conexión rápida en estos tiempos en que la administración electrónica y todo tiende hacia lo electrónico pues también es necesario de conexiones y de servicios acorde por lo tanto desde el ayuntamiento no tenemos otra cosa más que agradecer a Canet la apuesta que hizo por nuestro municipio.